como pueden apreciar vamos por avenida gómez morín de frente se ve pues este destino que es el chipinque parque ecológico aquí en san pedro garza garcía estamos atravesando las calles que son aledañas esta avenida principal que tiene pues como pueden ver una vista desde el lado izquierdo que es el sur hacia el lado derecho que es el poniente de esta capital de nuevo león que es este monterrey y pues estamos este ya cerca de lo que es esta zona como pueden ver es una avenida que tiene mucha este desarrollo comercial el palacio de hierro lo que es el nh colección es un hotel en una zona pues que tiene de todo este mi nombre es eduardo soy el responsable de este canal la letra r el número tres ideas en youtube que es el medio ambiente con merlí en facebook que es la filosofía y es un área que como pueden apreciar pues tiene una vista espectacular de esta montaña pueden apreciar estamos cerca del palestino libanés que se encuentra del lado derecho es un área de eventos sociales y al frente se ve ya está pues último semáforo antes de llegar a lo que es la entrada al chipinque estoy hablando de la zona como pueden ver de avenida roberto garzasada que conecta con esta avenida principal venimos este desde lo que es el inicio con lázaro cárdenas estoy haciendo pues una conexión directa ya hacia lo que es este destino como pueden apreciar estamos viendo ya lo que es la bellota esta es la entrada o bienvenida aquí se aprecia tanto el mapa que había hecho la vez anterior y vemos pues toda la zona tanto de cafetería estacionamiento del lado tanto izquierdo que abajo hay otro estacionamiento en la parte inferior del lado derecho sin embargo hoy vamos a ascender este todo hasta la meseta para que vean como hay opciones también este hay mucho más gente que la vez pasada acuérdense que este lunes pasado fue el frente frío está abierto este la vereda 1 para que sepan que si se puede pasar aquí abajo la vista pues espectacular de la zona tanto de santa catarina acuérdense que adelante de san pedro está la salida saltillo del lado izquierdo como del lado derecho vamos a ver con la continuación de toda esta carretera que vamos a ir este ascendiendo poco a poco pues para que vean otras vistas este ahora las vamos a ver desde la carretera hacia abajo les comentaba que esta semana pues acaba de pasar el frente frío ártico este algo que pues obviamente en febrero es totalmente fuera de serie me refiero en cuanto a que pues aquí cayó este agua nieve y hice pues una especie de resumen en lo peor que puede pasar en cuanto a este pues los cortes que se vinieron también de luz de agua acuérdense que cuando se corta la luz este empieza a fallar el agua porque funciona en base a bombas eléctricas esta es la brecha del chile que estamos viendo del lado izquierdo y pues aquí ahorita vamos a ver este en la parte de arriba el hotel chipín que es hacia donde vamos para constatar este si se puede subir en carro por el hecho de que este el año pasado el boleto era peatonal y hoy es perdón y hace poco es individual así que vamos a constatar si se puede subir en carro hasta la meseta que es lo que vamos a ver el día de hoy y a partir de ahí las zonas ocultas que hay pues en una zona muy bonita que vamos a ir este descubriendo en este vídeo aquí estamos ya por ver la conexión que hay de la vereda 1 con la carretera me refiero dice bienvenidos a mi casa y aquí están las escaleras del lado izquierdo como pueden apreciar aquí arribita y la vista pues espectacular como pueden apreciar estamos ya cerquita de lo que es la cordillera en la parte superior izquierda estoy viendo lo que es la ventana las antenas y para acá está la M sin embargo aquí es donde se puede llegar hasta esta zona que es una especie de reten como pueden ver del lado derecho que es donde está la circulación este antes de llegar a la meseta aquí tiene que pues preguntar una persona si van hacia el hotel chipín que por lo tanto la zona que se puede accesar es la de abajo es donde empecé a hacer el inicio de la toma en la parte inferior que es a la altura del empalme es una brecha que está hacia la derecha como pueden apreciar dice brecha del empalme 3.6 grado de dificultad 1 y dice el parque no se hace responsable etcétera son simplemente indicaciones de los diferentes puntos corpete de las águilas puerto del aire casa del general mazán que hice una toma a la vez anterior vereda de don toño vereda de piedra y meseta que es la que acabamos de ver del lado izquierdo que es donde inicié la toma y es esta vereda la que si está abierta o sea estoy confirmando de que si se puede subir este me refiero en carro desde la entrada los 80 pesos que se pagan también permiten subir hasta esta zona es en la que me encuentro para poder de aquí continuar a pie buen día es una zona pues que está muy bonita zona tanto para este día de campo como les comentaba estacionamiento esta es la parte más alta la que se puede accesar sin reservación me refiero en el hotel chipinque acuérdense que hay una zona que así se conoce como meseta que es la que está atrás del lado izquierdo en la que hay tanto un restaurante que se puede llegar a comer ahí como hospedarse en el hotel chipinque y esta zona pues es la más cercana también a la parte más alta como pueden apreciar del lado izquierdo este vamos a empezar a ver tanto la zona metropolitana como san pedro en la parte de abajo garza gracia y la cordillera que aquí se aprecia un poquito la primera m que es la parte de arriba hacia este pues toda esta vista espectacular está fresco y agradable la temperatura con vistas de esta cantidad de pinos que están aquí cerquita hacia lo que es el pinar pico de lobos cerro de la silla en esta toma buen día buen día hacia acá está puerto del aire que es la parte de en medio arriba está la meseta del epazote una zona que conecta directamente con la meseta estamos muy cerca de lo que es la cordillera estamos en esta vereda que coincide tanto con el pinar como la que va hacia arriba hacia el epazote y es un área que está pues con este logotipo que como pueden apreciar es este reciente de este lugar que es el parque ecológico chipinque en una zona con cuatro este cumbres que empieza por el final lo que es la ventana las antenas y la m es una zona que se presta tanto para senderismo bicicleta de montaña este lo que viene siendo escalada obviamente como se pueden imaginar en la zona más alta se necesita permiso en lo que es el ingreso este de este lugar pues obviamente es a través de la página de chipinque en internet y si ahí se hace la reservación de lunes a sábado actualmente pues para que tengan los datos de cómo llegar hasta dónde se puede llegar que eso también de eso se trata cuáles son las brechas que están abiertas este es parte de lo que cubre pues este pequeño este video que vamos a ver también vistas hacia la carretera nacional que sería al fondo es la salida hacia el sur como del lado este derecho hacia allá se encuentra la ciudad continuamos estoy saliendo de esta vereda que viene del lado derecho conecta con el pinar que es la parte que vemos desde aquí se ve una antena en la parte superior del lado derecho está las montañas que salen del cerro de la silla que está atrás hacia carretera nacional y de frente al lado izquierdo esta vista de tipo panorámica con esta capa gris que la zona metropolitana en la parte de atrás san pedro garza garcía está aquí abajito con la salida hacia canta santa catarina cordillera de chipín que empieza en la m va hacia lo que es las antenas la ventana y cesteo de las águilas que es la parte más alta que vemos aquí arribita en esta toma que la estoy haciendo ya esté directa sin estorbos en esta zona que conecta con la meseta del epazote a mis espaldas una zona que como pueden apreciar nos da una vista pues totalmente panorámica que viene desde la entrada desde santa catarina este hacia lo que es el centro y surge de monterrey con esta salida por que toda la zona de veredas buen día que se aprecia en este lugar que aquí como converge tanto la brecha que va hacia el pinar como la que va hacia el epazote como pueden ver aquí derechito estamos viendo este el anuncio esta meseta del epazote tiene pues vía directa también hacia el cesteo de las águilas más que sería otras cuatro horas como la que la brecha que va de regreso a la meseta que es donde casi partimos secuencia que es un poquito más abajo en esta brecha del empalme que vaya de regreso se ubiquen de donde partimos este aquí entramos este donde se checa lo que viene siendo el boleto lo que viene siendo toda la subida y aquí está la carretera unidad hoy inhala que es este la zona que les decía que parece esta dimensión desconocida que la antigua carretera aguinala adelante está lo que viene siendo este pues especie de domo hacia lo que es la meseta que es este donde nos encontramos meseta el epazote que es esta vereda del lado izquierdo como la meseta del hotel chipinque que este estaría de frente aquí en la creo que saliendo de la 3 aquí están los resbaladeros aquí está la zona del hotel chipinque todo esto se encuentra en lo que viene siendo la aplicación de parque ecológico chipinque que se puede bajar para cualquier dispositivo espero les guste hasta luego bye